Hey muy buenito, aquí SokoGumentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Mobile, por fin, ya tocaba Y bueno, han metido un pack con el arma más rara de todas Realmente han metido un arma, que es esta que tenéis por aquí Que la apariencia es súper rara, es una AK-117, también han metido una katana y tal Y he tirado una vez a la caja, que es bastante cara Y me ha tocado justamente esta Así que me ha parecido raro, porque normalmente no hacen anuncio en plan tan tocho de una caja Y... bueno, si queréis ver un poquito como es la caja y todo eso, ya os digo que he tirado una vez O sea, para que veáis que no... que no miento Y es esta de por aquí, ¿vale? Tiene un montón de modelos de AK-117 Me ha tocado a mí el original, el Nightwing normal, ¿no? Y luego también están las katanas, la skin de Mantarrai, ¿vale? Que es esta, que se parece mucho a la que ya había, si no me equivoco Es como muy Akashuki, ¿no? Con las nubes y tal Y luego, pues como os digo, ahí la katana esta Pero bueno, el modelo tiene como varios colores Ahí me ha tocado esta concretamente Así que voy a ver qué juego, ¿vale? Pero me ha parecido curioso Así que hoy tenemos vídeo de esta AK Que además hace tiempo que no la utilizo Por cierto, también está el anuncio de los zombies, ¿vale? No sé si habéis visto el tráiler, pero tiene muy buena pinta Le anda un enfoque totalmente diferente Relacionándolo más con el éder oscuro del Call of Duty Black Skull War Y además se va a poder conseguir camuflaje nuevo De zombies, de materia oscura Así que va a estar divertido, va a estar guapo Cuando salga le daremos caña, por supuesto Ya sabéis que a mí los zombies me gustan mucho Pero bueno, ahí está Así que nada, pues ahora sí que sí, vamos con las partidas Vale, chavales, tengo ganas de probar el arma Porque además, bueno, está entrando gente en la partida Humanos Mirad qué mira tiene, tío Está guapísima, tío Está muy, muy guay ¿Cuánta gente ha entrado? Creo que han entrado todos en el otro equipo Porque en mi equipo no he visto que haya ningún O sea, que ningún humano, son todos bots en mi equipo, creo A ver si le deja una bala La mira mola un montón, tío La mira está muy guapa, tío Además, el AK ahora mismo esta, la 117, está bastante bien O sea, creo que es de los mejores ARs No es sí el mejor indiscutiblemente Pero sí que va muy bien Vale Ese es el tryhard, ¿no? Que va por ahí deslizándose y todo eso Va por ahí haciendo slice y todo, tú Vale Sí que tengo un compañero que no es un botardo Lo he visto ahí Vale, viene uno por ahí, ¿no? Voy a controlar B un poco Porque están por B, creo la mayoría Vale Tienen UAV A mí me ven Jeje Vale, por ahí no hay nadie Van a ir a C, yo creo Va de puta madre la mira esta, ¿eh? No es broma ¿Vosotros queréis que esta típica mira pay to win? Porque yo pensaba que tenía una mira normal Pero me he dado cuenta de que no Y esta mira está bastante correcta, la verdad Se ve mucho mejor con disparando con el arma y tal Es mira de hierro, ¿eh? O sea, no... No os penséis que... El tío se mueve de bien, ¿eh? Se mueve rico Se mueve bien rico la chica esa Se mueve bien rico Voy a subir al top Nos van a pillar B, ¿no? No, todavía no Nada, yo creo que esta arma es muy buena, ¿eh? O sea, es una arma muy rara Pero entre que la AK es ahora mismo Además, mirad la FIT, tío Tiene el dibujo de la silueta Eh... Han puesto una torreta a alguien Un compañero, ¿no? Y démosle la nuclear Para el segundo bando Más allá de que... De que el diseño sea raro y mole y tal El que tenga esta mira le da bastante... O sea, le da bastantes puntos Y encima es que es el AK, ¿sabes? O sea, es que... Es una arma rota De por sí ahora mismo Entonces, pues bastante correcta, la verdad Vale, luego iremos, como os digo, seguramente a guerra Porque quiero probarla A ver qué tal va en Battle Royale Este arma Pero, hostia Es que va muy bien, ¿eh? Igual le cambio la culata Para Battle Royale Aunque sea un poco más lenta Para que sea más estable y tal Pero... Va increíblemente bien, tío O sea, es un arma que además Me ha llamado la atención Porque digo, tío Han puesto un anuncio súper tocho En plan de... En movimiento y tal Y es un arma de caja O sea, tiene que ser un arma especial, ¿no? Y me he metido en la caja Y es la primera caja que hacen así Porque en ninguna caja antes Había tantas armas Y es tan cara Las cajas no suelen valer tanto dinero Creo tirar un multi ¿Tiene fantasma, uno? Tienen ahí de todo, tú Va a petar ahora con eso Vale, se van a poner traijas entonces, ¿no? Habrá que poner una torreta ¿Han nacido aquí? Es injusto, ¿no? Ah, que me ha pegado Ah, vale, un ataque de misiles ¡Ah, que quieres un ataque de misiles! Pues te tiro un VTOL No tengo ningún problema, amigo ¿Quieres ataque de misiles? Yo tengo un VTOL No te preocupes Venga, va ¿Quieres, eh... ¿Quieres guarrear? Yo guarreo, no te preocupes Esto sabemos jugar todos A este juego sabemos jugar todos A ver si puedo cambiar de posse Probablemente me vean, ¿no? Sí, me ha matado ya A este juego podemos jugar todos No te preocupes ¡No te preocupes, amigo! Vale Un chopper No te preocupes La bandera de B no la vas a pillar Toma Y te voy a romper ¿Eso no te puedo romper? De aquí no me voy a mover Tengo que recargar el AK, lo sé Pero bueno Pero este bot, ¿qué hace? Se está quemando con la torre de calor esa No Vale Ah, tampoco la vais a pillar, ¿eh? Vale, con eso ya hemos ganado la partida Así que con que no me pillen a me vale ¿Qué trae, Jarno? El pavo Ah, muere, anda Sí, sí, huevo enemigo Y todo lo que tú quieras Pero que hemos ganado la partida ya Hostia, chaval Ha tirado Ataque de misiles Torreta Torre de calor para la bandera Ruseando Moviéndose bien rico Como si fuese aquí un arranque, ¿sabes? Para campero yo No te preocupes Ya ganamos la partida Tiro el vidrio y ya ganamos la partida Qué agresivo el men, ¿eh? Por cierto, el arma Ya os digo que top, top, ¿eh? El arma muy buena Así que después de una partida bastante No sé, bastante competida, la verdad Vamos a ir con un poquito de guerra Vale, estoy un poco Ya está Vale Está pillando Arma Y me he bugueado, ¿vale? Y ha venido este tío volando por mí Pero le he pillado De nada, ¿no? Es que se me había quedado en el suelo la bizon Quería cambiarla Se me ha cambiado, no sé Así un poco de desastre Un poquito de desastre, la verdad Vale El modo de cargador no me lo voy a poner No creo que haga falta Tengo el de la linterna aquí Vamos a cambiarlo Vale, yo creo que así está bien El tema es que no he pillado adrenalinas, ¿no? No A ver, tengo curas normales Tengo esta mierda Que es un spray que te sube la vida un poco, ¿no? Pero A ver, tengo también las otras curas Esto sube la vida rápido Tengo la Tengo la clase de médico Pero no voy a gastar para curarme 20 de vida Y no me está pegando nadie Tenía que haber pillado la ¿Cómo se llama? La motillo que he dejado por ahí Pero bueno Ya está por aquí He cortado porque tampoco me ha pegado nadie Justo estaba pillándolo de la clase Y me había quedado como bugueado ahí El tío le escucho lanzarse por mí Y digo, hostia, que me mata tú Vale, vamos a ir rápido para allá Que viene la zona Y hay que empezar a pegarse ya Vamos perdiendo de poco Pero porque No nos hemos encontrado con los enemigos todavía, ¿no? Supongo Ahora ya empezará el salseo, como sabéis Como siempre muriendo por zona gente Eso nunca falla Vale, y por ahí, o sea Aquí ya adelante Ya debería haber gente Ya debería haber enemigos Así que vamos a darnos de hostias Es que el tío S estaba con un coche en el monte, creo Por aquí, detrás de este monte Debería haber ya enemigos Yo voy con el cuchillo y la mano Para correr más Mira, de hecho, ahí vi un montonazo de gente Aquí había uno ¿Cómo mata el AK aquí? Va mejor que la Que la que probamos el otro día El otro día que probamos la SM10, ¿no? ¿Fue? Ahí tiene su drop, ¿eh? Por aquí venían muchos, tío Parece que va guay, ¿no? Nah, esto va muy bien, ¿eh? Va mucho mejor que la SM10 La AK en Battle Royale, por lo menos Este me ha caído en la cara Tengo balas de sobra Así que además tengo el high Voy a bajar un poco Tengo la altura, papá Foto Estaba una bala ese, lo he robado Nah, va muy bien la AK, ¿eh? En Battle Royale Va muy, muy bien Es mucho más Aunque se mueva para arriba Es mucho más láser Porque la otra pegaba botes para los lados Y era mucho más complicado pegar con ella Están por ahí Vamos a ir volando a por ellos Igual me la he jugado un poco, ¿eh? Igual nos hemos venido arriba Vale, se lo matan Follow me, follow me Voy a poner esto Esto es la curita La gente poniendo barricadas Todo el rato, tú Me están amargando Espera, que no tengo balas Que no recargo antes Me voy a poner Desde la barricada Va de puta madre esto, ¿eh? No me dejan ni recargar, tío Este modo me encanta Esto es el rato de darse de hostias Lo que pasa es que te cae la gente en la espalda Y no te das cuenta Me están reventando la cara Me está rusando todo el equipo Hay que sacar a la imbota a pasear, señores Una bala tengo ¿Tengo la habilidad ya? Todavía no A ver, podría poner a curarme Pero creo que voy a esperarme aquí Hostia Te he tirado la táctica Tengo una habilidad casi, ¿eh? Me han dejado rojete, la verdad Que me ha venido mucha gente de repente No me han visto Llega bastante lejos el AK, ¿eh? También, o sea, tiene buen alcance Me estoy hinchando a matar, eso sí Yo os digo que es un... Ahí tengo la habilidad Es un pedazo de arma, ¿eh? Lo que pasa es que me estoy quedando sin balas Debería lootear a los que mato Porque... No paro de disparar No paro de matar Y me quedo sin balas, tío Vaya paliza, por cierto, ¿no? Estamos pegando También voy volando, ¿eh? Pero bueno A ver, todos los que he matado por aquí Todas las cajas son mías Todos los que he matado por aquí, tío Tienen que tener balas, ¿no? Hostia, me han flaseado Me dispara entre dos, espérate Iba por las balas, pero me ha flaseado ese Me ha caído este en la cara Este arma es Jesucristo, señores Vale, no me dejan pillar balas Me quedan 16 Y tiro de... De bizón Pues de bizón También la bizón Va bastante bien, ¿eh? Es legendaria la que pillada, así que Se me ha vuelto a acabar En la hora de curación Joder, la bizón, ¿no? ¿Cuántas kits llevo? 40 Creo que récord personal Voy a morir en cualquier momento Estoy muy tocado Ahí tengo cura Sé que estoy ahora mismo con la... Con la bizón y estoy con el AK Oye, va de puta madre la bizón, tú Es un láser casi y revienta que flipas Llegaré a 50 Uy, este se me ha tirado la cara Hace un botardo este No, no he llegado a 50 Vaya hinchada, chaval Vaya hinchada 48 kills, ¿eh? Nada, va muy bien el SM10, ¿eh? Va súper bien Vaya puta hinchada, chaval Madre de Dios Así que nada, chavales Les pedimos por aquí el vídeo Si a nosotros me gusta Favoritos, suscribiros Para más gente Nos vemos Adiós